A esta hora vamos a tener una conversación con el doctor Patricio Aro, es el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Lo hemos invitado para conocer en qué consiste la proyección de su trabajo. Se ha incorporado recientemente a este cargo y nos parece interesante tener información sobre algunos tópicos que tienen que ver con el país. Por ejemplo, el tema de seguridad, de cómo se maneja la crisis carcelaria, además de los temas académicos que siempre es importante definir. No lo veo conectado, ahí parece que ya está. No sé, ¿me está escuchando Patricio? Gracias, estoy escuchando Andrés, algún problema con la señal de video. Ya, bueno, en todo caso lo escuchamos también de manera adecuada. Antes de entrar en algún tópico nacional, que sin duda lo vamos a hacer, me gustaría tener una idea o más bien una descripción suya sobre el rol que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales para el país. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el alcance del trabajo que despliega esta entidad? Bienvenido, buenos días. Gracias, Andrés, buenos días. El Instituto de Altos Estudios Nacionales fue establecido por decreto ejecutivo, decreto supremo del general Guillermo Rodríguez Lara, en mayo de 1972. Es decir, está cumpliendo 50 años, estamos conmemorando las bodas de oro del establecimiento de ese instituto como tal. Yo he dividido en tres etapas el desarrollo de esta institución que ha tenido un extraordinario aporte a la seguridad y al desarrollo del país. La primera etapa nosotros podemos considerar que es desde la inauguración del establecimiento de este instituto hasta el año 1998. Ahí se desarrollaban los cursos de seguridad y desarrollo que incluyó a extraordinarias personalidades del mundo político, del mundo militar, del mundo periodístico, del mundo empresarial, del mundo diplomático. Es decir, personalidades y también miembros del gobierno participaron en estos cursos de seguridad y desarrollo. En el año 1998 se establece y el Congreso establece y reconoce al Instituto de Altos Estudios Nacionales como una institución de educación superior de cuarto nivel. A partir de ahí y durante los próximos 10 años, es decir, hasta el año 2008, el curso este de seguridad y desarrollo se convierte en una maestría de seguridad y desarrollo. Y en el año 2008, el presidente de la República de ese entonces le considera, de acuerdo a una reforma a la ley de educación superior, como la universidad de posgrado del Estado. En este momento nos encontramos hoy como universidad de posgrado del Estado y tiene seis escuelas. Una de esas escuelas es la de seguridad y defensa, que es la heredera de ese desarrollo académico de seguridad que fue establecida inicialmente. Pero obviamente a través de estos 50 años, bajo un exigente escrutinio social, el IAM ha capitalizado notoriamente un espacio comprometido con las ciencias del Estado. ¿Qué son las ciencias del Estado? Pues todas las ciencias que nos permiten el desarrollo y la administración del Estado. ¿Cómo recibió el rectorado? ¿Qué proyectos o presupuesto, en fin, mantiene? ¿Cómo está la situación? ¿Está preocupado o más bien todo marcha más o menos en orden? Bueno, yo debo reconocer y empezar reconociendo la predisposición del rector saliente. El doctor López aceptó mi pedido, el momento que él vino o estuvo para entregarme al rectorado, de que sea una transición ordenada y que yo reciba información de las direcciones de las seis escuelas y las dos coordinaciones. Y en efecto, eso sucedió que pasado 15 días, muchos de esos días, sin almorzar a tiempo completo, con los funcionarios recibiendo la información. Y el día miércoles se realizó el acto oficial de entrega-recepción. Ese acto oficial de entrega-recepción, según las palabras del rector saliente, el doctor López, decía que es la primera vez desde que es la Universidad del Estado, es decir, la primera vez desde el año 2008 que se hace una transición ordenada y con firmas de acta de entrega-recepción. Hay proyectos muy interesantes, desde luego. Nosotros conocemos y sabemos que la pandemia, que hoy agobia a la humanidad, que agobia a los ecuatorianos, le obligó a la educación nacional a establecerse en nuevos canales de comunicación. Es decir, el canal establecido entre estudiante y profesor es el canal virtual, son las plataformas virtuales. Entonces, el desarrollo de esas plataformas virtuales para tener la educación telemática ha sido sumamente importante y ha exigido a todos los centros educativos a cumplir nuevas perspectivas sobre esto. Y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad del Estado, está considerando un campus virtual como un proyecto que vamos a ejecutar. No puedo decir que ese proyecto no vale para nada. Desde luego, es un proyecto muy interesante y vamos nosotros a considerarlo para ejecutar un campus virtual porque la pandemia está para largo. Es importante también considerar que las prioridades del gobierno, el presidente de la República anunció públicamente de que la primera prioridad de su despacho es la seguridad y la seguridad ciudadana. Con esa comprensión absolutamente clara de que la seguridad no solamente está en la represión, que la seguridad no es una responsabilidad de policía o fuerzas armadas y las fuerzas armadas, que la seguridad es una responsabilidad del Estado. Nosotros asumimos esta tarea de dirigir hacia las prioridades que hoy tiene el Estado. No es que vamos a descuidar las otras áreas, pero vamos a potencializar el área de seguridad. La educación es fundamental para considerar que la seguridad no solamente es represión. La educación, la eliminación de las causas estructurales con salud, con empleo, con bienestar y con educación es el esquema para eliminar los altos niveles de seguridad del país. Estamos en una coyuntura especial, Patricio, a propósito de la situación carcelaria en el país, en la influencia y la penetración del narcotráfico. Realmente el tema del sicariato es una cosa que preocupa por los niveles tan altos, ¿no? De manera que el IAN tiene un rol protagónico, académico en esta línea. ¿Cuál sería el aporte? Desde luego los programas de investigación científicos, académicos científicos se orientan en una área muy importante a determinar cuáles son los esquemas de inseguridad y los sectores de inseguridad que se han. El Ecuador, como usted lo ha dicho, Andrés, vive una situación muy especial. El tráfico de drogas realmente azota, azota a la seguridad del país. Vemos que los delitos conexos, como el sicariato, por ejemplo, se dan a diario. Y el sicariato no se da simplemente porque alguien le está robando el territorio. Hay una disputa del territorio. La mayoría de las víctimas del sicariato, y eso ya una investigación académica, corresponden a consumidores que tienen deudas con los proveedores de las dosis de droga para su consumo. Entonces, como no les pagan, como no tienen recursos para pagar, los traficantes de drogas no pueden ir a denunciar a la fiscalía que les están debiendo por venta de drogas. Pues entonces les matan. Y ese es el gravísimo problema. Hay un problema de seguridad y hay un problema de salud pública que tiene que ser atendido por el Estado, desde luego, y que tiene que realizarse con la finalidad de eliminar estos esquemas de inseguridad tan serios que se han presentado. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que van al día E? El Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad del Estado fue creada para atender a los funcionarios del Estado precisamente. Entonces, el perfil mayoritario de los estudiantes es aceptar estudiantes con estudios de tercer nivel, pero que sean funcionarios públicos en las diferentes instituciones estatales. Entonces, ese es el mayor recurso. Pero también la matrícula está abierta a toda la población con la finalidad de atender estos estudios superiores de cuarto nivel que ofrece el IAEN. Hoy estamos ofreciendo maestrías en ciencias del Estado con mención en diferentes especialidades. Entonces, esta maestría en ciencias del Estado va a ser la primera o es la primera en Latinoamérica y está orientada no solo a atender las necesidades fundamentales y estatales de los funcionarios aquí en el país, sino también que la oferta académica está abierta al exterior. Entonces, con esos niveles pueden obtener el ingreso que se está precisamente en estos momentos ofertando ya. Hay una convocatoria académica que empieza ya y las maestrías en ciencias del Estado empiezan en el mes de mayo. Y claro, la pandemia tiene esta característica ahora de lo que estamos haciendo, es decir, puede ser teletrabajo, en fin, la modalidad telemática evidentemente en los estudios también aplica y obviamente eso permite, tiene cierta ventaja, ¿no? Hay gente que coge maestrías con Europa porque hoy por hoy tiene que contemplarse esa posibilidad. Y en esa línea parecería ir lo que usted menciona entonces. Sí, estamos en esa línea precisamente. Hoy todas las maestrías que ofrece el IAE son maestrías virtuales por vía telemática. Entonces, la oferta es significativa. Tenemos al momento 14 maestrías que se ofertarán ya en los diferentes medios y los funcionarios del Estado serán nuestros primeros clientes de ese público nicho que nosotros tenemos para la oferta de estas especialidades en ciencias del Estado precisamente. Físicamente, ¿el IAE tiene su establecimiento en la capital o tiene alguna dependencia en otra provincia? Viene el establecimiento en la capital, estamos en la avenida Amazonas frente a la plataforma financiera, ocupamos también instalaciones de la plataforma financiera, ahí tenemos algunas instalaciones. Sin embargo, es importante decir que las instalaciones que yo he recibido, un edificio, el edificio académico donde está el auditorio, donde están las aulas, donde están los laboratorios, se está cayendo. Ya hay un informe de inmobiliar que nos ha dicho que de eso debe ser fortalecido en sus estructuras, un fortalecimiento como tal, y no solamente de ese edificio, sino también del edificio administrativo. Es un problema que tendremos que superar con el apoyo, desde luego, del gobierno, del presidente Guillermo Lazo, quien me ha encomendado esta tarea precisamente para orientar en beneficio de la consecución de los objetivos de seguridad y bienestar de todos los ecuatorianos. Es así, estamos contribuyendo con todas las instituciones del Estado. Acabamos de entregar el plan de capacitación e información de servidores públicos al Ministerio del Trabajo. Ese plan se va a oficializar con la firma de un convenio entre el señor ministro del Trabajo y el rector del IAEN, y obviamente es un plan ambicioso, es un plan que se proyecta 10 años para formar servidores públicos eficientes, capaces y honestos. Bien, el tiempo se nos vino encima. Quiero agradecerle a sido el doctor Patricio Aron, el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Gracias.